Muy buenas a todos, perdón, muy buenas a todos, bienvenidos a survival, Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en ARC, estamos en DLC de Averration, y preguntéis, Yago, ¿dónde estamos? Vamos, pues, para que os hagáis una idea, mi casa está en aquel pilar que se ve sin construcción, ¿vale? Como está muy lejos, pues no es capaz de generar todo lo que tiene que generar, ¿vale? La casa estaría allí, las coordenadas más o menos son 50-25, ¿vale? Fijaros, pues, en la estructura del puente este de ruido de más, ¿vale? Pues la cueva que vamos a intentar entrar hoy, ¿vale? Es la que está aquí detrás, cosillas, cosillas, vamos a intentar entrar a la cueva, vamos a intentar hacer la cueva, ¿vale? Pero el objetivo de hoy es ir a tamear otro bicho, ¿vale? Este bicho solamente sale en las cuevas, ¿vale? Y para tamearlo, os hacen falta las setas, ¿vale? Las setas son las plantas de semilla X o Z, la que sea, la planta de aquí de la luz, ¿vale? Las setas que os hacen falta son las setas agrias, ¿vale? Porque es con lo que se tamea el bichillo, ¿vale? Para que no sepáis cuáles son, son estas, ¿vale? Y vamos a intentar, a ver, voy armado con munición por sacarlos y demás, se supone que podríamos entrar... A ningún lado, por lo que parece ser, ¿vale? Así que nada, ahí, nos damos una vuelta... Pues nada, nos va a tocar ir a... ¿Lag o qué? Me he salido del sitio, ¿vale? Ahora... Venimos un poquito armados, ¿vale? Tengo aquí un poquillo de armas y demás, a ver hasta dónde podemos llegar... El objetivo... ¡Ah! Mira, aquí están, ¿vale? El objetivo es tamear este bichito, ¿vale? A ver si conseguimos tamear un par, uno para mí y otro para Templarius... Hoy no es a Templarius, ¿vale? No podía hacer grabar ni nada, así que os toca aguantarme a mí solito... Y vamos a ver qué tal se nota... La verdad, no he entrado yo en ninguna cueva, no sé cómo son, ni nada, entonces... Voy totalmente a cierras, ¿vale? Espero que nos salga bastante bien, la verdad... Me llevo el equipo de antidisturbios, ¿vale? Completo, recién hecho, me llevo vallas, me llevo munición... Y me llevo un montón de steamberries, por si hay algún bichillo que me meta a torpor... Sea serpientes, sea... lo que sea... Lo que os puedo decir es que, a ver, el lagartijo este... Vale, no estamos solos ya... Vale... Vale... ¡Ah, es un rastreador! Vale, o sea que no hay murciélagos aquí... No me dejas acceder a su inventario... Vale, bueno, nada... Eso es un carno, tío, ¿en serio? ¿Cómo puede haber un carno aquí? Recula, recula, recula... Mierda... Vale, no puede pasar que hay... Y escorpiones también... Me ha pegado un golpecillo... Bueno, venga... Poquito a poco... Voy a la sección, tenemos que ir muy poquito a poco... Vale... Estás de coño, ¿no? Pues nada, habrá que romper las cosas, tío, en serio... Oye, soy yo, vaya coñazo... Esto de un por diez... Y tener que picar esto... No vas a morir de lasco, ¿eh? Venga, terminate ya, hijo... Gracias... Fuera... Vale... No le he dado... Vale... Queda el otro... Vale... Voy a matarle con la lanza... Porque como no me pega ni nada... Así no perdemos el arco... Vamo, no se gaste... Acceder al inventario, ¿qué tienes? Flechitas, pues dame flechitas. Anda, mira, aquí hay un cofre. Vale. Pero si estamos de día, yo no tengo luz, jodido, ¿por qué me atacas? ¿Lol? ¿Dónde está? Bueno, no la he cargado, no me preguntéis cómo, pero me la he cargado. Vale, pillamos esto, pillamos el aceite y la chilla nos va a venir bien. Vale, venga, poquito a poco. A ver, va a ser un ojo. Es grande, eh. Es grandecilla. Bueno, venga, vamos allá. Madre mía del amor hermoso la que hay ahí montada. Mierda, corre, corre, corre y corre. Vale, carnos fuera. Vamos a dejarlo donde no hay cordia. O sea, ahí. El bicho que me preocupa es el asolador, eh. Con diferencia. Los asoladores. Me 베as Vamos a dejarla en adelante. Vamos a dejarla en adelante. Vamos a dejarla en adelante. alde de todos los cam solltores queversen todas. Vamos a dejarla en adelante. Esstopla en adelante. Tenemos un asolador que... La verdad es que no es ninguna tontería Al tamiarte una salada aquí dentro Y luego meterte con él y fuera No es ninguna tontería Sabiendo que hay aquí dentro Te tamias un carno, te tamias con este bichillo Y poquito a poco puedes ir avanzando Vale Mira que tenemos aquí Ya está, que no veo Vale, queda el otro Me muete ya, hijo Vale, vale Arco ¿Qué pasa? ¿Estás tirando o qué? Madre mía Siento que esté callado pero es que tengo que centrarme Muerte ya, hijo Vale ¡Ay coño que hay otro! Bueno, es el mismo, ¿no? Sí Deformado pero es el mismo ¿Dónde está? ¿Qué había aquí? Otro, vale Hay dos y un 130 A ver, se supone que es pasivo ¿Vale? O sea, se supone que no tengo que colocar esto aquí Se taglia Vale, 23% Bien, 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 bien Vale Se supone que, a ver Este bichito es igual que 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 el pajarillo Que Todos los demás, ¿vale? Se supone que hace lo mismo Voy a recoger el zurullo Y así me olvido ya de que está por aquí dando por saco ¿Vale? O sea, es igual que el pajarillo Que el bulldog Que casi todos Madre mía, como caga el jodido Vale Se taglia Vale, pues este va a ser un levelaco potente Guay, guay O sea, se supone que da luz y ya está, ¿vale? O sea, el bicho más cheto ¿Vale? De este De este tipo es el perro Si lo tienes domesticado ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de Eh, le puedes meter una cantidad de Eh, luz Impresionante O sea, ahora mismo tenemos en base 2 De 5.000 de luz ¿Vale? O sea, que puedes ir, volver, ir, volver 25 minutos de vez a la zona azul y morada Que el bicho no No sepa quedar sin luz ¿Vale? El pajarillo es más flojete La cabra también ¿Vale? El más cheto de condiferencia es el perro Eh, y no sé cómo será este ¿Vale? Este lo vamos a ir viendo ahora Cuando lo tamemos Venga, por favor O sea, el objetivo es lo que miremos a este bicho ¿Vale? Pero vamos, vamos a seguir avanzando Guay A ver Voy a quitar Qué guapo, tío Cómo mola Y así azulete Qué chulo Miniatura, miniatura A ver Voy a quitarle escudo Un momentín Miniatura ¡Vale! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! Vale, a ver Lo vamos a tirar aquí un momentín al suelo Quédate quietecito 194 se ha quedado, eh 370 de capacidad Vale Vamos a meterle esto Para que pueda ir comiendo A ver Bueno, sube algo Ha subido algo Vale Vale, guay Vamos a meterle todas No sé de qué se estará alimentando Vamos a coger más setas Ahora aquí ¿Puedo? A ver Setas hay aquí ¿Algún lado? No Sí Ah, no Esta es la planta No, pero yo no quiero la planta Yo quiero setas Mira, aquí parece que la gente ya está Usando Sarco Y a Tropoleura ahí abajo, eh ¿La veis ahí en el fondo? Un escopetazo Deja De esas Nos hace bastante daño, eh ¿Por qué no estoy dando hasta ahora, tío? Vale Uno menos Como son falsas las setas estas, macho Yo pensé que eran buenas, pero no Son solo las berries Lo que me está dando Chicho Vale, vale A ver Vamos a ir Un poquito a poco Un poquito a poco Una leche, tú Que antes hay un carquinos Vamos a matar A la Tropoleura La guarda No Mierda La he liado ¿Cuánto? Mucho Mierda Mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Pillo Me ha roto la lanza ¿Dónde estoy, tío? Me ha roto la lanza Pues no pensé que me iba a romper tan fácil la lanza, la verdad Hostias, esto Hostias, eh El loro Que si pasan por ahí, estoy chungo, eh Cambia, cambia, cambia Vale Vale, el objetivo es darle lo más cerca posible Aguanta He fallado el tiro, me cago en la leche ¿Por qué le hago tan poco daño aquí al amigo? Venga, dispara ya ¿Cómo está la armadura? Bueno Aguanta Aguanta No, 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 no Me estoy metiendo torpor sin darme cuenta Voy a cambiar la carne y ya Por poco la lío, gente Por poco la lío A ver Esto aquí Y esto Fuera Fuera Es que no tengo lanza Lag A la de One A la de Chub Cuando quieras, eh Vale, la escopeta La clave ha sido la escopeta aquí, eh ¿Cómo voy a estar y si te hará otra vez, colega? Recarga, recarga, recarga No puede ser que esté fallando esos tiros, macho ¿Cómo voy a estar fallando estos tiros? ¿Cómo voy a estar fallando esos tiros, macho? O sea, no tiene ni un pie ni cabeza ¿Aquí no había agua? Uff ¿Cómo lo veo? Chungo Muy chungo Hay que venir aquí preparados de narices Y también hacer un michillo a la entrada Como está mandado, gente Vale, un artropolebra ha salido para abajo Y hay un asalador Eso, tirados todos para acá Muy bien No sé qué ha habido de ahí Pero se ha tirado para abajo también Eso es algún bicho que no le he visto, eh Una leche Y no, y no, y no, y no, y no, que no puede ser esto Mira, aquí tenemos otro Vamos aquí, ahora lo pillamos Vale, eso va a ir para abajo ya Muchacho Eso va para abajo, ¿no? Vale, pues por ahí no vamos a ir Vale, vamos a una cosilla Ya que estamos aquí Hola Hola, ¿qué tal, tío? ¿Qué pasa? ¡Cómo mola! Vale, a ver si nos lo podemos pillar Por cierto, el mío sigue aquí, ¿no? Vale, vale Lo veo complicado, la verdad O sea, y lo veo aún más complicado ¿Cómo puede subir ese bicho? Vale Venga, un poquito más Eso tú sigue cagando Madre mía, chaval Vas a dejar esto Guapo, guapo Vale, ven para acá Sal del borde Que no me gusta nada Vale, vale, vale Quédate aquí A ver Pensemos, pensemos, pensemos Creo que con el arco No puedo coger esto, ¿verdad? No, no los he cogido al final Mierda Oye, tú por casualidad Nanay Nanay Igual los de aquí abajo tendrían algo No, a ver Joel Es que hay un carquino El macho Digo, vale Pues lo vamos a disparar De algún lado y tal Pero yo no había visto Ni esta cueva, ¿eh? Esta cueva me ha salvado la vida A ver, chillo ¿Te importaría quitarte de aquí? No Este es un ángulo de tiro Y tú estás en él Gracias Es que está ahí, macho Sí, sí, que es enemigo Que es enemigo, macho Por aquí no podemos ir No podemos ir Vale, ya está Pues llegáis al agua Lo que suponía Y ahora la gran pregunta es Hay que hacer ese gancho Sí, pero creo que no puedo Hacerme ninguno Ahora mismo Por la cara Es que no sé si se llama el gancho No, se hacía en el smithy Ahora que lo pienso A ver No, pues nos va a tocar Hacer una visita al carquinos No puedo, ¿no? No Ni para atrás Vale Y el carquinos Sal del agua Sal del agua Sal del agua Que vienen las visitas ya Muérase rápido, por favor Nada, gente En las cuevas Vamos a tener que Meter También algún visillo Antes de cámaras E intentar hacerlo Con algún bicho Que lo veo complicado Muy complicado Y venir con munición En cantidad de silencios Es que pues si por aquí no es El artefacto está aquí a la derecha Estamos cerca Lo que pasa es que hacen falta ganchos Y ahora vamos a ir por ahí Vale, voy a hacer una cosilla Voy a dejar el lagartijo este Vale Lo voy a dejar En una zona segura para él Vale, vamos a ir a por el templarius Y si pillamos ese Pues le damos este templarius Y ya está Sabes que no me preocupa En absoluto Pero este va a estar En zona segura ya ¿No? Sí, vale No te pongas un poquito más en mente Tío Ahí Vale, gracias Vamos allá A ver Por cierto Mi armadura ¿Cómo está? Uff Un fisna A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí se puede ir ¿No? Sí La leche Tú Mira lo que hay ahí montada Llegará hasta aquí No creo Muy bien Eso es Muy bien Eh, eh, eh Una mierda ¿Cómo ha llegado Estás de aquí? ¿Cómo ha llegado Estás de aquí? ¿Serán capaces De escalar Por esta mierda Ellos solitos Tú No puede ser No puede ser Esto, macho Acabo de flipar En colores, gente No puede ser Que el bicho Hostias No lo he probado Eso fuera Fuera de la cueva Poniéndoles la Este igual Salen A sus anchas Lo probaré, gente Lo probaré Porque eso sí que ha sido raro No sé cómo ha llegado Lo único que se me ocurre Es que haya pasado Por encima de eso O sea Cogido la estructura Esa y para arriba ¿Estás solo? Sí A ver Ostras Pues sube bien De esta mina Este Vale Bueno Eso es buena señal Vamos a dejar El bichillo allí Vale Y vamos a Intentar Seguir Por el otro lado Por donde hemos tirado El asolador Lo hemos cargado Con la escopeta Vale Me quedan tres tiros Acá mirad Esto Si os fijáis Si es que es allá delante Ya Eh, eh, eh Me he liado Vale Aquí Y ahora por aquí Para próxima que travese la ballesta Con ganchos No pensé que harían falta A ver Es obvio Porque en el DLC Pues como han sacado cosas nuevas Y demás Van a Pedirse que se busen Y demás Pero No pensé que iba a ser tan cabroncillos La verdad Se puede seguir andando Supongo Vale Pero Vamos a probarlo ahora In situ Traeremos una segunda lanza Y más cosillas A ver Por aquí Y ahora es aquí abajo Vale Creo que eso ya debería estar limpio No Ahí hay Scorpion No le doy Con flechas Nada, ¿no? Mierda Está en cuestra No le puedo Bueno, intento jugar Vale Aquí hay lagartillas Lagartijas de estas Mira, mira La que hay aquí montada Chaval Y hay escorpiones Y artopoleuras A ver Para, que bonito Eso es Venga, avanzando Vamos, vamos, vamos Hasta luego Una mierda Recarga, recarga, recarga Recarga Muere, muere, muere Muere Lana Tomad por saco Pues me da que es por aquí abajo También tiene que haber camino Alguna movida A ver La artrópoleura Si es capaz de venir hasta aquí Eso es Fenomenal Y creo que vaya Hay otra Pero no estoy seguro No, creo que no Uff Por un momento Pensé que me caía, ¿eh? Están guapísimos Estos lagartos, gente Tenemos dos tiros Y un cargador de pistola También A ver Creo que por aquí Salimos al mismo sitio En un goquecillo Es el terremoto, ¿no? Sí Vamos a cambiarnos Esto otra vez Vamos a comer un poco Recarga Vale Recarga Recarga También Vale Madre mía Caes ahí Y estás muerto ¿Veis ahí El asolador? A ver Ahí está el artefacto Voy Voy acojonado A ver A ver A ver Si le doy Desde aquí Es que no veo Donde va la flecha No le estoy dando, tío Es aquí Es aquí ya Vale Es de alguien Vale Pues gente Objetivo Cumplido Aquí hay un artefacto Pero es que allí Yo creo que también puede ser Que haya artefactos O algo ¿Eh? Recarga Eso Venís para acá Venís para Todos para acá Aquí tendríamos el artefacto Vale, 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 vale Vale Vamos a volver Para donde hemos venido A ver si somos capaces De no pillar ¿Vale? Eh, mira Es verdad Vamos a utilizar la tirolina Esta Desde aquí Tengo que llegar Pues No, no llego Cago en la leche Tendría que buscar la manera De subirme aquí Ahí Right Vale Vamos para allá Ahora cuando doy a la E Vale, y me caigo Y la lío, parda Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Vale Sigamos A ver ¿Veis? Es que aquí es como que hubiese otro artefacto No sé yo Me da que aquí van a haber varios artefactos en este sitio Muerto, vale Es que nos hemos cargado nosotros Vale, vale, vale Y esta es la zona en la que nos hemos caído antes Vale Y esta está Desde a tomar por saco No llego, ¿no? No Estoy deshidratado Vale He pegado dos tragos Y déjame un ratillo en paz Es que la caída No sé si va a ser muy dura o no Vale, hemos aguantado ¡Uf! Estamos fuera, gente Estamos fuera Mientras no haya salido ningún bicho por aquí Ahora Objetivo cumplido Guay Guay, 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 guay ¡Oh! Vámonos Sí, señor Pues yo venía solamente a por el bichillo Venía acojonado por si acaso Pero sí, parece que no hemos conseguido, gente Perfecto Guay Vale Pues chicos Voy a hacer un corte Vale, voy a llevar los dos lagartitos a base Plantamos el artefacto en base Y cuando tengamos allí Lo terminamos Vale Hasta ahora Bueno, chicos Ya estamos en base Aquí tenemos uno Aquí tenemos al otro Vale Aquí tiene unos ojazos Que flipas, eh Ojitos altones Y vamos a colocar Nuestro primer artefacto Aquí Vale Guay, guay, guay Tengo que pensar a ver Donde lo colocamos Porque es verdad que no tengo ni idea Donde ponerlo No sé cuánto era el artefacto No son ni nada Entonces luego que meteremos espacio Así que tengo que darle una vuelta aquí A ver qué hacemos Pero bueno Espero que os haya gustado Si es, le da un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Hasta luego